Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto Mi primer día de colegión, mi peinador, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso Mi primer día de colegión, mi peinador, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso Te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo Las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno Nuestras fiestas patronales a ver los arroyos en cada diciembre Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los años que se tienen La experiencia de mis viejos y de dolor de sus ancestros Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos Mi futuro, mi futuro, mi voz, mi aliento Solo quiero ponerlo en tus manos Y a media que pase el tiempo, que comprendas que te amo Mi primer día de colegión, mi peinador, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso Mi pasado, todo eso No, 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 no Amén 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 Amén